Porque gracias a esa iniciativa de comunicación con el pueblo es que tendremos este espacio para dar a conocer nuestras grandes expectativas, nuestras inquietudes y dar a conocer aquí las esperanzas que alberga un pueblo sediento de un desarrollo integral San Marcos de Ocotepeque, tierrita de cultura y juventud como lo llamó el ilustre maestro Don Ernesto Mejía Fuentes San Marcos de Ocotepeque, paradigma de los fuegos orales como lo llama el artista Enrique Rodino le dice a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas el espacio es muy significativo porque es aquí donde se entran las esperanzas a los pobres porque como dijo Roberto Sosa quien ha dicho adiós hacia el más allá pero que sembró una semilla de lo admirable a los pobres es difícil de olvidarlos porque son más que nos inviten a todas las organizaciones hasta aquellos que nunca participan en diálogos y lógicamente este es un proceso tenemos que irlo mejorando cada vez por ejemplo los que lindan zapatos en el parque los que están aquí pero también queremos ¿y quién es el pueblo? el alcalde que elige las organizaciones del municipio y lógicamente esto va para todos los municipios de la región entonces la idea de la región es unirlos en torno a un elemento que es fundamental para la vida y para el desarrollo que es el agua pero necesita que ustedes entiendan que no se los organizarlos y que el presidente venga acá como van a ver hoy se trata de que lo que ustedes de lo que veamos aquí hoy saludamos a la comisión de desarrollo de la región para que conjuntamente con los alcaldes se reúnan y vean los problemas que tiene cada uno de los lugares y luego viene el tema del presupuesto y la discusión del presupuesto para que tenga una relación directa y que ustedes sepan qué son las cantidades que se manejan cómo se van a manejar y qué acciones hay que hacer pero recuerden que aquí en Honduras como en cualquier parte del mundo si el pueblo espera que el gobierno central haga las cosas es medio complicado entonces el pueblo necesita estar organizado para poder organizadamente exigirle al gobierno central y lógicamente si los alcaldes y todas las organizaciones de la región están de acuerdo en algo que hay que hacer o cambios que hay que hacer porque no es únicamente de obra física también tenemos que hacer cambios en lo que son las reglas que tenemos los hondureños entonces todo esto demanda de un amplio espacio de participación entonces cuando yo vengo acá a estos diálogos hoy entregamos lo que ustedes den mañana se tienen que reunir los alcaldes con la comisión de desarrollo comisión de la región mandamos los ministros para que vengan y se sienten a trabajar ya sobre cada uno de los temas y ver qué salida le vamos a buscar entonces es importante que hoy ustedes me hablen con el corazón yo insisto en esto siempre o sea digan lo que ustedes quieran todos los que nos sentamos en esta mesa saben y todas porque hay dos las mujeres ahora si no aclara una eso tiene problemas no podemos molestarnos por lo que ustedes digan y fíjense bien ustedes expresen lo que quieran expresar si algo tienen ahí que les está molestando díganlo para que se me den como es que dicen para que se desahoguen mi deber es estar aquí mi deber es escucharles y les voy a decir algo si el presidente y los funcionarios en estos diálogos y claro que cada alcalde lo hace allá a su nivel a nivel de su municipio no escuchamos las quejas de la gente no nos damos cuenta de los problemas por ejemplo estuve en Trinidad la vez pasada y me ponen una denuncia ahí de cosas malas pero ya estamos tomando acción porque el presidente a veces no se da cuenta de un montón de cosas se da cuenta hasta que escucha a la gente pero la gente tiene que hablarme con confianza no estoy aquí para que me digan lo bueno estoy aquí para que me digan lo que hago mal para corregirlo porque yo ni por ser que aspiro a no equivocarme solo Dios nos equivoca de ir a los demás olvídese y que crea que no se equivoca está engañado entonces es un diálogo franco sincero entre todos yo le voy a pedir un favor aplaudámonos todos estamos aplaudidos un aplauso el alcalde ya saludó a todos estamos aplaudidos y estamos saludados entonces cuando ustedes hablen no tienen ni que saludar sino que lo único que tienen que hacer es decir lo que quieren decir porque el problema es digamos yo voy a estar con ustedes aquí hasta cerca de la una digamos que es una prácticamente una hora con 50 minutos son 60 más más 50 110 si cada quien habla un minuto son 110 personas si cada quien habla dos son 55 y si hablan tres quedan como menos de 40 37 por ahí entonces quiere decir y si alguien duda que un minuto se puede cualquier cosa alguien quiere probarlo quiere probarlo lo que es un minuto hablando quien quiere probar entonces Gracias.